En todo grupo siempre hay alguien que le está poniendo onda Vamos, que no te caiga Los conocedor de la palabra egoísmo Háganse chiquitos que te ha matado Esa que te ve después de mucho tiempo y te dice Pero si estás igual Estás igual Estás igual Hay decepcionistas de hoteles de alojamiento que tienen buena onda Si los dejamos un cachito más A veces nos cae mal que haya alguien que le meta tanta onda Podría haber sido peor, ¿no? Las remeritas escortadas son buena onda Como la ley de la L La exnovia que te llama de vez en cuando Por reencarnar de Norca Inflable eso sí sería buena onda Y ojalá que si el día de mañana existen los robots Que haya robots ¡Buena onda! ¡Hey! ¡Buena onda! ¡Buena onda! Un saludo ¡Buena onda! Gracias por ver el video